L.Y. Récord Producción L.Y. Récords Aquí está la explosión Música Como ustedes Reventando Panikindra Que fuerza Como suena, como suena Vamos ahí, vamos ahí Sigo esperando tu amor Como canta, como canta Si tú me pides Que te abraces Que te beses Te acaricié Como dice, como dice Vamos a bailar Vamos a gozar Con esta rica cubia Te vas a enamorar Vamos a bailar Vamos a gozar Con esta rica cubia Te vas a enamorar Vaya con los chicos ¡Eee! ¡Cupio! ¡Coma sabor! Vamos bailando Vamos bailando ¡Uepa! Estas son las nuevas primicias Simplemente para que los güey usen ¿Dónde está la gente más al aire, ah? No tengo prisas Ya puro ser tu amor Como suena Ya poquito Ya estoy dentro de ti Tú de sumarte Todo el tiempo que tú quieras ¡Oye! 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 Esperando tu amor Como dice Si tú me pides Que te abraces Que te beses Te acaricié Que ese momento No se acabe Que no se acabe Porque serás Porque serás Solo mío Solo mío Hasta el final Desde el final Desde el final ¡Eee! 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 No tengo prisa y apuros de tu amor No puedo decir que estoy dentro de ti Puedes tomarte todo el tiempo que tú quieras Porque yo sigo esperando tu amor Si tú me quieres, que te abrazas, que te beses, te acaricien Este momento no se acabe, que no se acabe Porque serás solo mía, solo mía, hasta el final Eres el aire que respiro dentro de ti A ver, quiero verlo, quiero verlo, siénteme, por Injimra ¡Arriba las manos! Si tú me quieres, que te abrazas, que te beses, te acaricien Este momento no se acabe, que no se acabe Porque serás solo mía, solo mía, hasta el final Eres el aire que respiro dentro de ti ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la gente más a leer? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Rui, bolero! ¡Ajura! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? No haces el tiempo, ya se me dejaste por otro amor Al mundo ya volverás conmigo Pero tarde ya será Y el tarde estará ya Para nuestro amor Tendrás que pagar su cambio ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Hoy son las 10 de la nación, Juan Inquimra Se arrepentirás y sé que llorarás Llorarás por mi amor Te arrepentirás Y sé que llorarás Llorarás por mi amor ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena mi sabor? Mueva chiquita, mueva Mueva chiquita, mueva Te mataste y me dejaste por otro amor Y no te arrepentirás Conmigo Pero tarde ya será Pero tarde ya será Para nuestro amor Tendrás que pagar Tu gran error Arrepentirte a volver ¿Dónde está la gente más alegre? Vamos bailando, vamos bailando ¡Muepa! Arrepentirás Y sé que llorarás Llorarás Por mi amor Arrepentirás Y sé que llorarás Llorarás Por mi amor Bueno, simplemente quiero ver La gente más alegre ¿Dónde está la gente más prendida? ¿No hay alegres? ¿No hay alegres? ¿Dónde están los caballeros que están chupando? ¿Dónde están los chupadores? Arriba, arriba las botellas Sí, señor ¡Epa! Eso, arriba, arriba la pilsener ¿Dónde están los chupadores? ¿Dónde están las damitas que están en juicio? ¿Dónde están las damitas que están en juicio? A ver, quiero ver dónde está la gente más alegre, Juan y Quimbra. ¿Dónde está, Juan y Quimbra? Las manos arriba. ¿Cómo dice, Lenny? ¡Ruigo! ¡Así, mi amor! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Wimpa, huimpa, huimpa! ¿Dónde está? ¡Alequineros, ah! ¡Eso! ¡Ruigo! ¿Dónde están los enchufadores? ¿Dónde están los enchufadores? ¡Arriba las manos, arriba las manos! ¡Muévanse todos, muévanse todas! Deja que te levantes arriba hasta que lo pierdes Nuestro amor se acaba solo por tu culpa Eso no lo digas Ahora tú eres libre Quieres asesinarme Y tú no lo sabrás Todo lo que siento Eso no lo que siento ¡Vamos, suena! ¡Vamos! Ahora libre quedarás Libre, yo sé Yo por tu libertad Dame mi soledad Ahora libre quedarás Libre, yo sé Yo por tu libertad Yo por tu libertad Dame mi soledad ¿Dónde está el licenciado? ¿Qué? ¡Alequineros con sabor! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Digencio! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Hey! ¡Y dónde está la junta! ¡Con sabor y color! ¡Ja! ¡Hola! ¿Dónde están los cumbianeros? ¿Dónde están los cumbianeros? ¡Jonde, jonde! ¡Wip, wipa! ¡Wip, wipa! La brisa me mente Hasta que lo pierdes Nuestro amor se acaba Solo por tu culpa Esto no lo niegues Ahora tú eres libre Queda de asignarme Y tú no lo sabrás Tú no lo sabrás Todo lo que sufrirás Ahora libre te darás Libre yo seré Yo doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre te darás Libre yo seré Yo doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre te darás Libre yo seré Yo doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre te darás Libre yo seré Yo doy tu libertad Dame mi soledad A ver, quiero ver A ver, quiero ver a gente Va a salir El pan y grita Sanchando 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 Todo el mundo Sanchando ¡Wip, wipa! Vamos hoy ¿Cómo suena? Bueno, muchas gracias ¿Dónde está la corporación? Callame, callame, callame Callame, 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 callame ¡Gracias!